Oh, ¿por qué dudar sobre las olas del mar cuando Cristo camino abrió? Cuando forzado eres sobre las olas del mar, su poder a ti Él revelará. Dios te quiere guiar, deja suelto el timón y navega con fe en Jesús. Y así tú verás que Él te da calma y paz, pues con Él seguro estarás. Problemas vienen a asustarte y tempestades en el mar, en la montaña el Maestro te ve. Y en la tribulación Él viene a socorrerte y su mano te podrá sostener. Dios te quiere guiar, deja suelto el timón y navega con fe en Jesús. Y así tú verás que Él te da calma y paz, pues con Él seguro estarás. Puedes tú recordar maravillas sin par, en el desierto a su pueblo sustentó. Y el mismo poder Él siempre tendrá, pues no cambia y no fallará. Dios te quiere guiar, deja suelto el timón y navega con fe en Jesús. Y así tú verás que Él te da calma y paz, pues con Él seguro estarás. Dios te quiere guiar, deja suelto el timón y navega con fe en Jesús. Y así tú verás que Él te da calma y paz, pues con Él seguro estarás. Dios te da calma y paz, pues con Él proteja a Dios. Amén.